porque en esta no tengo nada, nada más tengo el canal de la voz para que ustedes me escuchen y todo eso pero bueno, le dan en recall y eso significa que es como abrir esa escena entonces ya estamos aquí en esta de template si se van a su pestaña de configuración van a encontrar todos los outputs y los inputs aquí físicamente como se ve la consola y que es lo que tiene si se dan cuenta, del 1 al 8 tiene entradas XLR y del 9 al 16 tiene entradas en combo eso está muy chido porque acá abajo puedes conectar diferentes instrumentos como guitarras, como bajos y todo eso y antes de que se me olvide el 15 y el 16 tienen el botoncito del Hi-C eso significa que ahí ustedes pueden conectar un bajo y una guitarra y si le aprietan en la opción de Hi-C automáticamente le va a dar como un poquito más de impedancia y ya no van a necesitar conectar una caja directa para hacer la conversión de TS a XLR lo malo es que nada más están en el 15 y en el 16 estaría bien que estuvieran en todos los canales pero bueno, pues eso yo creo que es un punto a mejorar para la siguiente generación de esta consola , pues eso es un punto a PG